Hola jóvenes, muy buenos días. Bien, otra vez estamos desde Tornó y hoy vamos a resolver una ecuación combinada con raíz cuadrada. Bien, lo que nos pide es determinar la suma de las soluciones, ¿no? Entonces, primer paso, jóvenes, señoritas, es eliminar la raíz cuadrada, ¿ya? Toda la raíz cuadrada, entonces, simplemente se la elimina elevando al cuadrado. Entonces, vamos a empezar. Acá copiamos la raíz cuadrada principal más la raíz cuadrada interna, que es x más 8. Y acá lo copiamos de segundo miembro, dos veces raíz cuadrada de x. Entonces, acá vamos a elevar, elevamos al cuadrado. Se eleva al cuadrado, ¿por qué? Porque acá tenemos raíz cuadrada, que significa 2, ¿no? Entonces, podemos eliminar 2 con 2, ¿no? Y acá lo propio, ¿no? Si elevas al cuadrado, tiene que ser también al cuadrado el segundo miembro. Tenemos también raíz cuadrada, que es 2 acá, ¿no? Y ahora podemos eliminar la raíz cuadrada principal, ¿no? Acá tenemos cuadrada, que es 2, elevado a 2. Entonces, se va. Simplemente quedaríamos con x más la raíz cuadrada interna, se queda, ¿no? x más 8. Igual, acá, ya podemos elevar al cuadrado. Sería 2 al cuadrado, 4. Y acá podemos eliminar raíz cuadrada, que es 2, con 2. Entonces, simplemente quedaría x. Multiplicamos el 4 por x, ¿no? Entonces, sería 4x. Bien, entonces, ya hemos eliminado una de las raíces. Y acá aún nos queda raíz cuadrada. Entonces, vamos a tener que seguir elevando al cuadrado, ¿no? Pero antes, hay que dejar suelta la raíz cuadrada. Ya sea en el primer miembro, o en el segundo miembro. En este caso, vamos a decidir dejarlo en el primer miembro, toda la raíz. Y lo que es la incógnita, o si hubiera algunos otros números, lo llevamos al segundo miembro, con sus respectivos signos cambiados, ¿no? Entonces, acá vamos a dejar la raíz cuadrada de x más 8, que va a ser igual a, en el segundo miembro tenemos 4x. Entonces, se copia, a no ser que traslademos a otro miembro, ¿no? Y ahora, x positivo vamos a llevar del primer miembro al segundo miembro. Entonces, tienen que ir con signo cambiado, ¿no? Entonces, al cambiar, se va a convertir en negativo, ¿no? Entonces, acá tendríamos menos x. Bien, entonces, acá tenemos términos semejantes. Acá primero copiamos, x más 8. Y acá, términos semejantes. Acá tenemos 1 por delante de x. Entonces, 4 menos 1 sería 3, ¿no? 3x. Ya teniendo todo rechido, elevamos otra vez al cuadrado, en ambos miembros. Acá, raíz cuadrada, elevamos al cuadrado. Acá ya no tenemos raíz, pero igual se eleva al cuadrado, ¿no? En ambos miembros. Bien, entonces, vamos a simplificar acá, ¿no? Raíz cuadrada con 2. Entonces, simplemente nos quedaría x más 8 en el primer miembro. En el segundo miembro, realizamos las potencias 3 al cuadrado, 9, ¿no? x al cuadrado, x al cuadrado. Entonces, ya tenemos una ecuación entera. Bien, lo que vamos a hacer ahora es igualar a 0. Vamos a meter al primer miembro. Entonces, en el primer miembro, tenemos x más 8, que se va a copiar más. x más. Y, en el segundo miembro tenemos 9x al cuadrado. Entonces, vamos a llevar al primer miembro. Entonces, al llevar al primer miembro, cambia de signo. Es positivo. Ahora ya va a ser negativo. x al cuadrado igual a 0, ¿no? Acá ya no tenemos en el segundo miembro. Simplemente se anota el 0, ¿no? Cuando ya no tenemos términos. Bien, entonces, acá lo que vamos a hacer es cambiar de posición. Vamos a ordenar de acuerdo al grado, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos x al cuadrado. Es de mayor grado. Entonces, vamos a colocarlo primero. Entonces, acá va a ser menos 9x al cuadrado. Acá, simplemente, cambiamos más. Es acá más. Entonces, hacemos visible el más, ¿no? x. Y acá también más 8 igual a 0. Bien, entonces, acá tenemos una ecuación de segundo grado. Lo que tenemos que hacer es, bueno, para no tener complicaciones en el signo, lo que debemos hacer es multiplicar por menos 1. Menos 1, multiplicamos la ecuación, toda la ecuación. Entonces, menos por menos, más, ¿no? 9 por 1 es 9. x al cuadrado. Más por menos, menos. Acá delante hay 1, ¿no? 1 por 1, 1. Simplemente queda x, ¿no? Más por menos, menos. 8 por 1, 8. Acá, todo número multiplicado por 0 es 0, ¿no? Entonces, de esa forma ya no tenemos signo negativo por delante del primer término, ¿no? Entonces, acá copiamos 9x al cuadrado menos x menos 8 igual a 0. Entonces, esta ecuación de segundo grado se la puedo resolver por factorización, también por la aplicación de fórmula, ¿no? Entonces, cuando es por factorización es más corto, a no ser que te pida por fórmula. Pero esta vez vamos a resolver por factorización. Entonces, bueno, esta parte hay que tomarlo mucho en cuenta. Por ejemplo, acá tenemos por delante de x al cuadrado como coeficiente 9. Entonces, cuando el coeficiente es mayor de 2, mejor dicho, mayor de 1. No, entonces, la ecuación hay que dividirlo por 9 y multiplicar por 9. O sea, mejor dicho, al revés, ¿no? Primero multiplicamos por 9 y a la vez dividimos entre 9. No, si fuera 3, digamos, entonces multiplicamos por 3 y dividimos a la vez por 3, ¿no? Entonces, vamos a hacer esa operación. 9, multiplicamos, 9x al cuadrado menos x menos 8 igual a 0 y acá entre 9, como dijimos, ¿no? Multiplicamos por su coeficiente del primer término, que es x al cuadrado, y su coeficiente es 9, ¿no? Multiplicamos y también dividimos, ¿no? Entonces, acá simplemente vamos a introducir, ¿no? A ver, 9 por 9 sería 81, pero escribimos de esta forma, 9x al cuadrado menos x, acá entra 9 en paréntesis, y acá podemos multiplicar menos 9 por 8 es 72, igual a 0. Todo eso dividido entre 9. Entonces, ahora podemos factorizar, trazamos paréntesis, y acá tenemos 9 al cuadrado, entonces repartimos a 9x, a 9x, ¿no? Acá anotamos el signo menos, menos, y ahora para obtener acá el signo se hace de la siguiente forma, menos por menos, más, entonces se coloca acá en el segundo paréntesis, ¿no? Signo, ley de signo, ley de signos aplicando, ¿no? Y bien, acá tenemos que buscar dos números que nos dé multiplicado 72 y restados que nos dé menos 1, porque acá adelante tenemos por delante de x, 1. Entonces, buscamos, esos números, buscamos, serían 9 y 8, ¿no? ¿Por qué? 9 por 8 es 72, menos por más, menos. Ahora, para acá, menos 9 más 8 es menos 1, acá está, ¿no? Imaginariamente. Entonces, de esa forma se cumple la condición, y todo eso es dividido entre 9. 9, ¿no? Y ahora dividimos entre 9, acá, 9 entre 9 sería 1, ¿no? Simplemente queda x. Menos acá 9 entre 9 sería 1, ¿no? Entonces, de esa forma desaparece 9, ¿no? Bueno, acá, no vamos a poder dividir por el 8, ¿no? Acá tenemos 8 que divide entre 9. Entonces, simplemente se copia 9x más 8, igual a 0. Entonces, de esa forma tenemos ya una ecuación entera. Entonces, lo que vamos simplemente es despejarlo. Igualamos a 0 primero. x menos 1, igual a 0. 9x más 8, igual a 0. Acá, x1 se considera... Es una resta, entonces pasamos al otro miembro con positivo, ¿no? Y el positivo generalmente ya no se anota. Acá despejamos x, base 2, acá. Suma, entonces, base 2 al primer miembro. Y el que está multiplicando va a dividir, ¿no? Entonces, de esta forma tenemos las soluciones de la ecuación x sub 1 y x sub 2, ¿no? Entonces, lo que nos pide es la suma de las soluciones. Entonces, como las realizamos acá, suma es igual a x sub 1 más x sub 2. Entonces, reemplazamos. x sub 1 tenemos 1 más el de la fórmula. x sub 2, ¿cuánto tenemos? Menos, cerramos paréntesis, menos 8 novenos, ¿no? Entonces, acá copia 1 más... A ver, acá ley de signos. Más por menos, menos 8 novenos. Y ahora, este es pan comido, jóvenes. Para ustedes. Entonces, simplemente sacamos el denominador común. En este caso tenemos uno solo, que es visible 9. Entonces, siempre es el mismo número, ¿no? Y ahora dividimos 9 dividido entre 1, que es imaginario acá abajo. Va a ser a 9. 9 por 1, 9, ¿no? Menos 9 dividido entre 9 a 1. 1 por 8 es 8. Acá simplemente restamos 9 menos 8, 1. Sobre 9. Entonces, la suma ya se convierte en diferencia, ¿no? Entonces, bueno, sería un noveno. Bien, jóvenes, señoritas, de esta forma hemos llegado a parte final. Y bien, nos vemos en otro video. Gracias. 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 Gracias.